... ... ... ... Ahora te da el carro, ahí se viene para pasar el resto de cosas. Ahí vamos, estoy veros de los acompañes. Ahora te da el carro, ahí se viene para pasar el resto de cosas. Ahí vamos. Ahora te da el carro. Ahora te da el carro, ahí se viene para pasar el resto de cosas. Ahora te da el carro. Ahora te da el carro.